bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube recuerda que si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arce guión bajo 2 la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube recuerda que lo importante para que yo responda una de tus preguntas es que sea de interés general para la comunidad de fotograma 24 y bueno lo que a martínez 507 nos comenta en esta ocasión es lo siguiente excelente contenido como siempre ahora con el reestreno de avatar he visto que algunas salas las proyectan en formato hfr o high frame rate qué tan distinto es al formato original o hay 3d saludos y bueno con el reestreno de avatar y próximamente su secuela pues hemos visto resurgir algunas cosas que creamos totalmente muertas muchos cines que tenían capacidad para proyectar 3d pero que ya no estaban utilizando ese formato lo están retomando para el reestreno de avatar y una de las cosas que más ha llamado la atención es el formato hfr qué significa hfr significa high frame rate lo cual se traduciría al español como altos cuadros por segundo como seguramente la mayor parte de ustedes son cinefilos saben que las películas se graban o se filman a 24 cuadros por segundo aunque en realidad es 23.976 pero para simplificar las cosas decimos 24 cuadros por segundo yo sé hay algunas generaciones jóvenes allá afuera que creen que porque en youtube pueden encontrar clips de una película a 60 cuadros por segundo con hdr creen que las películas modernas se graban de esa manera y que en youtube es la única manera de verlas en ese formato la realidad es que esas son conversiones lo cual para mí es algo totalmente terrible jamás deberías de convertir una película de 24 cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo pero bueno cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus dispositivos ya sé alguien en los comentarios va a poner no es cierto siempre mientes hay un montón de películas grabadas a 60 cuadros por segundo yo las he visto y no la realidad es que eso es totalmente falso solamente existen dos películas grabadas en ese formato uno es gemini man y la segunda es billy lynn's long half time walk son los únicos dos filmes que hemos tenido a 60 cuadros por segundo de hecho billy lynn's long half time walk fue grabada a 120 cuadros por segundo lo cual es una cifra bastante interesante porque 120 cuadros por segundo es un múltiplo de 24 cuadros por segundo entonces de cierta manera se sigue apegando al estándar de la industria digo si hay el efecto telenovela que todo se ve súper fluido y se ve bastante mal pero pues aún así es un múltiplo de 24 mientras que 60 cuadros por segundo no cuadra con los 24 cuadros por segundo y eso puede generar artefactos pero bueno vamos a pasar al tema de hfr pues cualquier película que haya sido grabada con más de 30 cuadros por segundo es considerada un formato hfr entonces tenemos billy lynn's long half time walk tenemos gemini man tenemos la trilogía del hobbit que fue grabada en 3d en altos cuadros por segundo y también tenemos ahora avatar avatar originalmente había sido terminada a 24 cuadros por segundo pero la ventaja que tiene esta película es que la mayor parte de ella fue creada a través de una computadora lo cual significa que solamente hay que volver a renderear los archivos de los efectos visuales solamente que ahora en lugar de 24 cuadros por segundo a 48 o 120 cuadros por segundo ahora conociendo lo perfeccionista que es james cameron pues yo quiero pensar que fue exactamente lo que hicieron fueron a los los archivos originales aunque también hay otra posibilidad que simplemente utilizaron un algoritmo de interpolación de cuadros para crear la nueva versión de avatar con altos cuadros por segundo yo creo que fueron a los archivos originales porque como les dije james cameron es un perfeccionista pero algo también que es bastante importante a tomar en cuenta es que regresar a los archivos originales volver a renderar todo en altos cuadros por segundo con hdr y en 4k pues implica un gran costo implica un costo en dinero en tiempo y en procesamiento entonces no sé si exactamente hayan hecho eso pero bueno yo quiero pensar que ese es el caso entonces si tú vas a una sala de cine a ver avatar en hfr lo que te vas a dar cuenta es que la imagen es mucho más fluida para algunas personas esto es bueno pero para otras personas como es mi caso es algo bastante malo porque cuando entres a la sala te vas a dar cuenta que todo es mucho más fluido pero al mismo tiempo absolutamente todo se va a ver mucho más falso los efectos visuales tienen una característica muy particular cuando se utilizan altos cuadros por segundo y es que todo se torna sumamente falso las películas no fueron diseñadas para ser reproducidas en altos cuadros por segundo están limitadas a 24 porque es el número mágico en el que tenemos realidad con fantasía mezclado perfectamente el caso es que incluso ustedes pueden probar cómo se podría ver avatar en sus propias casas muchas televisiones tienen el efecto telenovela que viene como un ajuste que dice interpolación de cuadros lo que hace es convertir 24 cuadros por segundo o 30 cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo y se van a dar cuenta que se ve como telenovela todo se ve sumamente rápido y las películas se ven sumamente falsas y tiene que ver con una tasa de refresco más alta que los 24 cuadros por segundo pero ahora también hay que decirlo después de un rato de ver contenido en altos cuadros por segundo como que tu cerebro se ajusta o se acostumbra y dejas de ver todo tan fluido digo esto depende de persona en persona si estás sumamente acostumbrado a 24 cuadros por segundo va a ser bastante complicado que no veas ese efecto telenovela pero si lo tuyo es estar viendo contenido en distintas tasas de refresco pues lo más seguro es que después de un rato ya lo veas normal no vas a sentir ese cambio tan brusco pero ahora con avatar también tenemos otra opción bastante interesante que es el 3d y si mezclas 3d con hfr pues es una buena combinación el problema es que en el pasado el 3d se peleaba muchísimo con los 24 cuadros por segundo entonces causaba mucha fatiga visual en la gente como que sentía que se esforzaba de más con altos cuadros por segundo pues probablemente ya no les vaya a suceder esto pero la parte mala es que pues está ahí el efecto telenovela entonces se va a ver mejor avatar en formato hfr pues va a depender de cada uno de ustedes a mí en lo particular yo prefiero ir a una sala imax en 3d a 24 cuadros por segundo ahora también hay salas imax que están equipadas con proyectores para hfr pero pues todo dependerá del complejo de cines al que vayas ahora yo estoy en contra del hfr la realidad es que no mi problema tiene que ver con que las películas han sido diseñadas y creadas a 24 cuadros por segundo tanto los efectos visuales el diseño de producción el movimiento por ejemplo aquellas personas que saben utilizar una cámara de vídeo saben que cuando tú grabas a 24 cuadros por segundo normalmente la velocidad del obturador debe de estar a 50 debe duplicar la velocidad de cuadros por segundo eso permite que cuando tú muevas la mano haya un blur que se vea natural entonces cuando tú grabas a 48 cuadros por segundo o 120 cuadros por segundo pues esperarías cambiar la velocidad del obturador a 96 o 240 respectivamente lo cual no sucede porque estás convirtiendo una película que fue grabada a 24 cuadros por segundo a hacia 60 o 120 cuadros por segundo entonces el blur de la imagen se termina viendo bastante raro tiene la fluidez de una película grabada con altos cuadros por segundo pero al mismo tiempo los movimientos y el blur sigue siendo de 24 cuadros por segundo entonces es una combinación medio extraña lo mejor en mi opinión es que si van a grabar en un formato la producción haya sido creada desde cero en ese formato porque por ejemplo estos diseños de producción que todavía utilizan escenarios cosas creadas físicamente pues no están preparados para el nivel de detalle que requeriría una imagen a 48 o 120 cuadros por segundo y eso fue lo que precisamente sucedió por ejemplo con la trilogía del hobbit en hfr esta película de fantasía tú la veías en altos cuadros por segundo y era sumamente sencillo poder distinguir lo que eran efectos visuales lo que eran efectos prácticos y lo que eran los actores era muy pero muy evidente lo cual hacía que no te envolvieras en la película los efectos visuales por computadora se veían como gráficas de videojuegos las maquetas se veían como maquetas los árboles creados por un artista de modelado se veían como un modelado no se veía como un árbol real y los actores era lo único que se veía correctamente pero ahora si todo absolutamente todo fue diseñado para una tasa de refresco mucho más alta perfecto si el cineasta su visión era que se viera mucho más fluida la película pero todo lo creo de tal manera que se siga viendo real a esa tasa de refresco perfecto está excelente pero la realidad es que actualmente no es lo que se hace normalmente una película 24 cuadros por segundo la ves en tu televisión y activas la función de motion flow o true motion y la película parece telenovela y es porque no cuadra el blur de los movimientos con la velocidad de obturador de la cámara con la velocidad de cuadros por segundo etcétera entonces se termina viendo mucho más falso y se termina viendo mucho peor y ya no hablemos de los artefactos de interpolación que pueden suceder en estas televisiones o computadoras que hacen esta mezcla de cuadros para convertir de 24 cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo son artefactos terribles ahora con hfr no vamos a obtener esos artefactos porque teóricamente la película fue creada para un formato con altos cuadros por segundo en lo particular como les dije solamente que sea nativo es una forma en que yo lo apoyaría pero ahora creo que avatar es una muy buena opción para disfrutar de este formato porque el 3d si se va a beneficiar de una tasa de refresco mucho más alta pero eso sí no me echen la culpa de que los efectos visuales de avatar se vean mucho más falsos cuando lo ven en este formato ahí si van a aparecer gráficas por computadora pero al mismo tiempo pues está remasterizada en 4k y también hay la opción de hdr en algunas salas de cine y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir en instagram o twitter como david darse guión bajo 2 la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima